Ojos azules Que el cielo tiene esa negra para mirar Que valor, que conciencia tiene esa negra para olvidar Que dolor, que conciencia tiene esa negra para olvidar Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Que valor, que conciencia tiene esa negra para olvidar Que dolor, que conciencia tiene esa chica para olvidar Labios rosados, color de grana Tiene esa negra para besar Labios rosados, color de grana Tiene esa negra para besar Que boquita tan sabrosa Tiene esa chica para besar Que boquita tan sabrosa Tiene esa chica para besar Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Que boquita tan sabrosa Tiene esa chica para besar Que boquita tan sabrosa Que boquita tan sabrosa Tiene esa chica para besar